Para gobernar no es suficiente indignarse, no es suficiente denunciar, no es suficiente hablar, sino que lo que hace falta es transformar y cambiar la realidad. Y para eso hace falta liderazgo, equipo y proyecto. Y nadie como el Partido Socialista tiene liderazgo con Pedro Sánchez, equipo y mujeres preparadas para seguir adelante en la lucha, para conseguir esa igualdad y sobre todo proyecto, proyecto político y proyecto de país. Siempre nosotras hemos tenido que tirar del carro, siempre hemos tenido que llevar por delante el esfuerzo para arrastrar a esta sociedad. Y es verdad que hemos avanzado mucho y hemos avanzado siempre de mano de gobiernos socialistas. Lo decía Carmen, lo decíais muchas de vosotras, una ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley contra la violencia de género, una ley de igualdad entre hombres y mujeres, una ley que reconoce el permiso de paternidad, que introduce el permiso de paternidad, una ley que garantiza puestos de representación, modificando la ley electoral 40-60. Todas las leyes que se han aprobado, todas las conquistas en libertades y en derechos para las mujeres, siempre han venido de gobiernos socialistas. Y de eso estamos orgullosas y orgullosos. ¡Gracias!